A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje al pueblo de México con motivo del cuarto año de su gobierno. Son las tres en punto. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Dos reflexiones cortas, breves. Una que me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay relevo generacional. Y también no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros. siempre porque son como esas personas, mujeres, hombres que cierran los ojos pero se quedan velando y deben de estar muy felices. Y les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años. y gente que inició, ya no nos ha podido acompañar, pero repito, siempre van a estar con nosotros. Deseo a todas, a todos los mexicanos con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial para sintetizar, aunque de todas maneras les pido paciencia porque va a llevar algunos minutos no, no a la reelección nosotros somos maderistas sufragio efectivo democracia efectiva no reelección para sintetizar decía y enumeraré enumeraré 110 acciones y logros de este gobierno que somos todos todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México no se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos pero se aplica el principio de que por el bien de todos primero los pobres en los estados con mayor pobreza como Chiapas, Guerrero y Oaxaca casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar de los 35 millones de familias del país 30 millones es decir el 85% reciben de manera directa cuando menos una pequeña porción del presupuesto público y el 15% restante también se benefician con condiciones de desarrollo pagando menos impuestos tarifas más bajas de electricidad y combustibles sin padecer de corrupción e influyentismo y con opciones de negocios trabajo justicia y paz el salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos un incremento un incremento de 62% en términos reales y en la frontera el incremento ha sido de más del doble algo nunca visto en los últimos 40 años en unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero empresarial y el gobierno y también deseo que ronde en el 20% porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento del 100% en términos reales en todo el territorio nacional se aprobó y aplica la nueva reforma laboral por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales se redujeron las comisiones que cobran las afores a los trabajadores se eliminó la subcontratación el llamado outsourcing y con la reforma a la constitución el reparto de utilidades pasó de 100 mil a 200 mil millones de pesos de 2020 a 2021 están inscritos inscritos al seguro social 21 millones 722 mil 857 trabajadores una cifra nunca alcanzada con un salario promedio también histórico de 14 mil 712 pesos mensuales a pesar a pesar de la pandemia en cuatro años se han creado un millón doscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y un nuevos empleos ya está creciendo de nuevo de nuevo la economía este año aumentará el 3.5 por ciento y ese mismo porcentaje estimo cuando menos para dos mil tres y dos mil veinti dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro las reservas del Banco de México han aumentado en catorce por ciento el índice de la bolsa de valores ha crecido durante nuestro gobierno en veinticuatro por ciento se ayuda a doscientas ochenta y tres mil quinientas treinta y cinco madres solteras con ochocientos pesos mensuales para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar tres millones setecientos treinta y dos mil familias con niñas y niños de preescolar primaria y secundaria reciben becas de mil seiscientos ochenta pesos bimestrales todos los estudiantes de bachillerato o escuelas públicas de nivel medio superior cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil alumnos también reciben becas de mil seiscientos ochenta pesos bimestrales a cuatrocientos diez mil estudiantes universitarios de familias pobres se les apoya con dos mil cuatrocientos cincuenta pesos mensuales el CONACYT otorga ciento veintiocho mil novecientos cincuenta becas a estudiantes de posgrado y a investigadores hemos creado ciento cuarenta y cinco universidades públicas gratuitas del sistema Benito Juárez donde elaboran mil ciento sesenta y ocho docentes y estudian cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y un alumnos antes de terminar nuestro gobierno serán doscientos planteles y sesenta mil alumnos con énfasis en escuelas de medicina y enfermería en ciento ciento trece mil novecientas setenta y un escuelas de preescolar primaria y secundaria las sociedades de madres y padres de familia han recibido su presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de los planteles educativos se han terminado y están en proceso nuevos contenidos para veinticinco libros de texto de preescolar primaria y secundaria con fundamento en el principio de la educación pública gratuita laica científica y humanista hemos aumentado el sueldo de maestras y maestros en veintiuno por ciento en cuatro años se ha otorgado base a seiscientos cincuenta mil trabajadores de la educación la relación con el magisterio es de respeto y gratitud por su responsabilidad y vocación por la enseñanza no ha habido paros o suspensiones de labores en escuelas públicas enfrentamos la pandemia con dolor pero con eficiencia y con mucha solidaridad de nuestro pueblo de inicio en cinco meses en cinco meses vacunamos con una dosis a casi todos los adultos mayores del país se han aplicado doscientas veintiocho millones de vacunas aprovecho para expresar nuestro eterno agradecimiento a médicos enfermeras y trabajadores de la salud que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de COVID hemos hemos echado a andar el bienestar el nuevo sistema de salud de calidad gratuito y universal en centros de salud y hospitales de nueve estados hasta ahora Nayarit Colima Tlaxcala Baja California Sur Sonora Sinaloa Campeche Veracruz y Guerrero ya contamos con el sesenta y dos por ciento de médicos generales y setenta y ocho por ciento de médicos especialistas y setenta y uno por ciento de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los siete días de la semana y en dos turnos asimismo el abasto de medicamentos en estos primeros nueve estados es del noventa y cuatro por ciento en promedio y subrayo ya no hay cajas registradoras porque no se cobra la atención médica ni los medicamentos asumo el compromiso de extender a todo el país el sistema IMSS-Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud el sistema ordinario del IMSS ha atendido en estos once meses del año a 52 millones 319 mil 721 derechohabientes estamos reformando a fondo el Issste limpiándolo de corrupción y rescatándolo del esquema privatizador antes de terminar este gobierno la atención médica a los trabajadores al servicio del estado será sustancialmente mejor ese es mi compromiso y lo voy a cumplir un millón trescientas mil personas sobre todo niñas y niños con discapacidad reciben una pensión de dos mil ochocientos pesos bimestrales y con la aportación complementaria hasta ahora de los gobiernos estatales de 15 gobiernos estatales este apoyo ya es universal es decir para todas las personas con discapacidad 10 millones 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión de tres mil ochocientos cincuenta pesos bimestrales y para enero este apoyo aumentará en 25% y otro tanto para enero de dos mil veinticuatro de modo que cuando terminemos será de cinco veces más que cuando comenzamos el gobierno dos millones trescientos treinta y nueve mil jóvenes se han capacitado para el trabajo como aprendices en el programa jóvenes construyendo el futuro cuentan con seguro social y se les paga un salario mínimo de cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos para que no queden desamparados que chinos tienen la posibilidad del estudio ni del trabajo se les dé esta oportunidad que trabajen un año de aprendices en empresas comercios en el campo para que no sirvan de semillero a los grupos de la delincuencia que no se los lleven que no los enganchen y me da mucho gusto porque de estos dos millones trescientos treinta y nueve mil jóvenes ya la mitad han quedado se han quedado a trabajar en las empresas en los comercios en los talleres en donde se forman y les dan la capacitación no hemos contratado deuda nueva o adicional se acuerdan cómo era la receta y todavía la siguen aplicando lamentablemente nada más que más lejos cada vez que había una crisis deuda contratar deuda para rescatar a los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa o decían mira si se llena el vaso si se llena la copa se derrama no esa es una mentira un sofisma se va llenando la copa y ponen otra y nunca se derrama nada es también decían para justificar a los políticos corruptos se daña pero salpica al carajo con todo eso todo el apoyo es de abajo hacia arriba hemos demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el gobierno cobrando impuestos sin aumentarlos sólo cobrando impuestos a las grandes empresas y bancos que nunca pagaban hemos fortalecido la hacienda pública con un billón ochocientos noventa mil millones de pesos adicionales en cuatro años por combatir el huachicol se han recuperado doscientos treinta y seis mil ciento treinta y cuatro millones de pesos el plan de austeridad republicana o el criterio de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre así como no permitir la corrupción en contratos de obras y servicios nos ha permitido ahorrar quinientos setenta y cuatro mil millones de pesos siempre he sostenido que el poder es humildad y que la austeridad no es un asunto administrativo sino de principios por eso en nuestro gobierno no hay lujos ni derroche por ejemplo cuando llegamos al gobierno la presidencia manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos este año vamos a ejercer menos de seiscientos millones y así en todos los institutos empresas en las secretarías del gobierno federal y también ya se empieza a notar en los gobiernos estatales para dar un dato en cuatro años no hemos comprado un solo auto nuevo para ningún funcionario del poder ejecutivo federal ya lo saben pero hay que recordarlo desapareció el estado mayor presidencial y los ocho mil elementos de esa corporación pasaron a la secretaría de la defensa tampoco hay pensiones millonarias para los expresidentes ni otros excesos no se permite el influyentismo el nepotismo el amiguismo ni mucho menos la corrupción o la impunidad se ha reducido el gasto en publicidad del gobierno y se han ahorrado 42 mil millones de pesos por eso no es mal negocio aguantar los cuestionamientos los insultos hasta la calumnia o regresamos les pregunto al tiempo de la prensa vendida o alquilada se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos y con ello se recuperaron 132 mil millones de pesos hemos cumplido el compromiso que se oiga bien y que se oiga lejos de no aumentar los impuestos las gasolinas el diésel el gas y la energía eléctrica este año a pesar de la inflación 8.1% y del subsidio a las gasolinas y el diésel de 338 mil millones de pesos los ingresos del gobierno federal por no permitir los privilegios fiscales por ya no condonar los impuestos los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 460 mil millones de pesos o sea 3.7% en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado quisiera explicarlo un poco si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina no tendríamos una inflación de 8.1% sino de 13% y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más a los pobres a las mayorías tuvimos la suerte porque la política es virtud y es suerte de que aumentó el precio del petróleo crudo de exportación lo teníamos estimado en 60 dólares el barril y llegó en un tiempo a estar a 100 dólares ahora ya bajó pero el promedio es 80 dólares y ahí tenemos un excedente y dijimos ¿qué hacemos? se hizo una cuenta a los tecnócratas neoliberales le da mucho miedo lo del subsidio porque su concepción es otra satanizaron los subsidios nosotros no porque nosotros estamos pensando en la economía del pueblo que es lo que más nos importa y dijimos dijimos si no se otorga el subsidio de la gasolina se va para arriba el precio de la gasolina y ustedes saben que cuando sube el precio de la gasolina aumenta todo además hasta se aprovechan algunos y esgrimen usan de pretexto es que primo hermano está aumentando la gasolina y por eso ya cuesta más el pollo y el huevo y el frijol y el arroz y las tortillas y desde luego que hay inflación pero ellos le meten un poquito más entonces por eso dijimos no vamos a controlar la inflación con estos 338 mil millones pero repito aún con ese subsidio la hacienda pública captó recuperó 460 mil millones de pesos y funcionó nuestra estrategia el presupuesto público ha aumentado de 2018 a 2023 porque ya se aprobó muchas gracias a los legisladores sobre todo a los diputados porque esa facultad exclusiva de la Cámara de Diputados pero también muchas gracias a los senadores porque aprobaron la ley de ingresos que eso si les corresponde a las dos cámaras ¿saben cuánto ha aumentado el presupuesto público de 2018 a 2023 57% en términos nominales las participaciones federales a los estados y municipios se han entregado con puntualidad de manera de manera rigurosa a veces hasta por adelantado y esas participaciones federales a estados y municipios han crecido en el tiempo que llevamos en el gobierno 50% para que no digan es que no nos entrega presupuesto la federación no a todos y también quiero subrayar no hay ninguna distinción pertenezcan los gobiernos al partido que sea porque el presupuesto no es de los partidos el presupuesto es del pueblo durante nuestro gobierno la inversión pública en obras de infraestructura y desarrollo ha crecido en 78% algo que no se veía en décadas se han destinado a la rehabilitación de seis refinerías 40 mil 158 millones de pesos se compraron las acciones de la empresa Shell de la refinería de Deer Park en Texas en 600 millones de dólares y con las utilidades de sólo un año ya se pagó la inversión y esta planta que produce 210 mil barriles diarios de combustibles ya es de México con una inversión de 11 mil millones de dólares se construyó la refinería Olmeca en Paraíso Tabasco para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo esta planta ya está en periodo de integración y que no coman ansia nuestros adversarios conservadores ya va a empezar a producir gasolina si dicen ¿te acuerdan lo que decían del aeropuerto que no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tener cada vez más pasajeros un promedio de 8 mil pasajeros diarios y cada vez van a hacer más y es aunque no lo quieran aceptar uno de los mejores aeropuertos del mundo están en construcción dos plantas coquizadoras para producir 145 mil barriles de gasolinas diarios en vez de combustóleo con una inversión de 160 mil millones de pesos esto en Tula y en Salina Cruz la producción de petróleo que venía en caída 14 años consecutivos cayendo la producción petrolera ahora ya se detuvo la caída y se está incrementando a un millón 791 mil barriles diarios y el gas extraído ha aumentado a cuatro mil 795 millones de pies cúbicos diarios las reservas petroleras porque hemos invertido en exploración se han incrementado en 6% a finales del año próximo seremos autosuficientes y dejaremos de comprar gasolinas y diésel en el extranjero la industria eléctrica también se ha rescatado del proceso privatizador y de la corrupción porque no en todos los casos pero lamentablemente en nuestro país privatización era sinónimo de corrupción al término de este sexenio la Comisión Federal de Electricidad con una inversión de 9 mil 300 millones de dólares incrementará su capacidad instalada en cerca de 10 mil megawatts con la construcción y modernización obras que ya están en proceso de 38 proyectos impulsando básicamente la generación de energías limpias con la renovación de equipos turbinas en 16 hidroeléctricas y con la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica ubicado en Puerto Peñasco Sonora Con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y se están instalando 3 mil 800 antenas con lo cual llegaremos a 10 mil 979 para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de internet gratuito en escuelas hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional llevamos el 70% en la construcción de la presa de Santa María en el Rosario Sinaloa y desde luego que la vamos a concluir antes de que finalice el gobierno al término de ese gobierno también vamos a dejar en Sonora Sinaloa y Nayarit embalses canales e infraestructura para regar 100 mil hectáreas estamos avanzando en el plan de justicia a los pueblos yaquis ya empezamos a cumplir el compromiso de abastecer los de agua para uso doméstico y agrícola ya se les restituyeron ya se les restituyeron 30 mil hectáreas de terrenos y se aplica un programa integral para el desarrollo social estamos invirtiendo 16 mil 181 millones de pesos en la construcción de presas y acueductos 16 mil 181 millones de pesos en la construcción de presas y acueductos en Jalisco la laguna de Durango y Coahuila Campeche Colima Sinaloa Tabasco y Sonora en 2018 la producción de maíz frijol arroz y trigo fue de 31.2 millones de toneladas el año pasado llegó a 32.3 millones de toneladas 3.5 por ciento más y este año la producción de alimentos será considerablemente superior esto se ha logrado entre otras cosas por el establecimiento de precios de garantía y por la entrega gratuita de 300 mil toneladas de fertilizantes anuales anuncio aquí desde el Zócal que el año próximo se entregarán fertilizantes gratuitos a dos millones de pequeños productores de todo el país estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo no hay nada igual ni en Estados Unidos ni en Canadá ni en China ni en Rusia es el programa de reforestación más importante del mundo con una inversión de 30 mil millones de pesos anuales en el cual trabajan 450 mil campesinos que reciben permanentemente un jornal para sembrar sus tierras con árboles frutales y maderables dos millones de pequeños productores reciben de manera directa un apoyo promedio anual de seis mil pesos era el llamado procampo que ahora ya reformado se conoce como producción para el bienestar de igual manera se entregan siete mil doscientos pesos a ciento ochenta mil pescadores todo de manera directa ya no hay intermediarios nada de que soy del movimiento Francisco Villa o Tierra y Libertad o Lázaro Cárdenas o pescadores libres independientes de Guaymas no ya no es con intermediarios porque así no llega o llega con moche con piquete de ojo ahora todo es directo con la tarjeta del bienestar porque voy a hablar de eso todos van a tener los beneficiarios su tarjeta para que ya no haya intermediación y no se entregue dinero en efectivo que no haya la tentación de que se roben lo que es de la gente a pesar de la pandemia el sector agropecuario creció el año pasado en 2% a pesar de la pandemia fue el único sector porque el sector secundario que tiene que ver con las empresas las industrias y el terciario que tiene que ver con el comercio y el turismo fueron muy afectados con la pandemia pero el sector agropecuario aún con la pandemia creció 2% y en estos nueve meses del año ha crecido 3.2% con relación al mismo periodo del año anterior con la participación de los ingenieros militares el 21 de marzo de este año se terminó e inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se está remodelando el aeropuerto de la Ciudad de México se modernizaron el de Tuxla Gutiérrez y el de Chetumal Quintana Roo se está ampliando el de Tepic Nayarit lo mismo se va a hacer con el de Puerto Escondido en Oaxaca y está en proceso de construcción el nuevo aeropuerto internacional de Tulum Quintana Roo en cuatro años se han invertido 71 mil 500 millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil 516 kilómetros de carreteras sobre todo libres se han terminado 522 kilómetros de carreteras nuevas y libramientos en casi todos los estados del país el año próximo se inaugurarán las nuevas carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido y de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec la ampliación de la carretera de la Costa Chica de Guerrero a los límites con Oaxaca la de Ciudad Valle a Tamazunchale San Luis Potosí que es ampliar hacer una autopista esa carretera y también la ampliación desde Osuluama a Veracruz a Tampico a Tamaulipas así como la de Coatzacoalco Sacayuca la Ventosa y la de Pachuca Huejutla Tramos Real del Monte Huasca y Cerro Colorado Sacualtipán la tierra de mi general se terminaron o están en proceso de construcción los puentes de Ruiz en Nayarit y La Guada en Campeche la Concordia en Chiapas Quintingaraus en Tabasco el de límites de Jalisco y Colima que fue más que la ampliación de los puentes fue también ampliar la autopista y el de ocho kilómetros para atravesar la laguna de Nichupté en Cancún Quintana Roo ocho kilómetros porque hay un problema de circulación de congestionamiento en la punta donde está la zona turística y hasta por cuestiones de protección civil hace falta una salida rápida por eso entre otras cosas este puente que vamos a procurar que además de bien hecho en lo que tiene que ver con la ingeniería civil sea también agradable bello con una buena arquitectura estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente este puente se han construido o están por inaugurarse caminos rurales en Chihuahua Sonora Sinaloa Durango Nayarit Baja California Sur Michoacán Veracruz Guerrero Oaxaca Tabasco Hidalgo y Guanajuato se han construido con la participación de hombres y mujeres de las comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero esto es algo excepcional mágico se han construido dos mil cuatrocientos cuarenta y un kilómetros de caminos artesanales de concreto en beneficio de cuatrocientos cuarenta y dos municipios con la participación de hombres y mujeres de las comunidades indígenas de Oaxaca y recientemente se está aplicando lo mismo en Guerrero en Tlaxcala y en otros estados vamos a terminar los mil quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros del Tren Maya y a partir del mes de julio del próximo año comenzarán a llegar los cuarenta y dos trenes con doscientos diecinueve vagones que ya se fabrican por manos mexicanas en Ciudad Sagún Hidalgo y que darán servicio a turistas en la península de Yucatán en el sureste y a pasajeros locales vamos a presumir ofrecemos disculpas por anticipado es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros el segundo lugar que no voy a decir qué país es está haciendo un tren de setecientos cincuenta kilómetros la mitad al mismo tiempo y esto es muy importante se están descubriendo y rehabilitando piezas en sitios arqueológicos mayas espléndidos también únicos en el mundo por su valor artístico y cultural está en marcha el plan para rehabilitar trenes de carga y pasajeros de Salinacruz a Coatzacoalcos de este puerto a Palenque Chiapas y de Ixtepec Oaxaca a Ciudad Hidalgo Chiapas en la frontera de México con Guatemala en el corredor del Istmo de Tehuantepec se están modernizando los puertos de Salinacruz y Coatzacoalcos y ya se cuenta con 3 mil hectáreas de terrenos para la instalación de 10 parques industriales se terminó el tren suburbano de Guadalajara y estamos por iniciar el de Tlajomulco en Jalisco el año próximo se inaugurará el tramo del tren Lechería Aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en 45 minutos de Buena Vista en el centro de esta capital a esa terminal aérea de igual forma en diciembre del año próximo empezará a operar el tren a Toluca en fin al término de mi mandato dejaremos funcionando un sistema de trenes de pasajeros que ya no había porque acabaron con los trenes de pasajeros con toda la historia de los ferrocarriles de México vamos a dejar al término de este gobierno dos mil kilómetros algo no alcanzado en varias décadas dos mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros estamos avanzando modernizando las aduanas del país se incluye a 19 de la frontera norte dos en la frontera sur y 16 portuarias con una inversión de 80 mil millones de pesos desde que las aduanas y los puertos están a cargo de las secretarías de la defensa y de marina se ha registrado un aumento en el ingreso de las aduanas del 10% ya estamos recaudando en las aduanas más de un billón de pesos anuales no hay fugas no hay fugas de dinero nada de que ayúdame si ya llegaste si somos amigos si estuvimos en la lucha juntos dame una aduana cuando menos eso se acabó se terminó por completo no hay fugas de dinero y se evita el contrabando el tráfico de drogas sobre todo las químicas metanfetaminas están entrando por los puertos del pacífico y está haciendo muy buena labor la secretaría de marina y también en todas las aduanas estamos cuidando la introducción el contrabando de armas se han invertido 38 mil millones de pesos en mejoramiento urbano en 135 municipios del país donde se han construido 151 unidades deportivas lo voy a repetir porque esto no se sabe no se difunde mucho 151 unidades deportivas 293 parques malecones espacios artísticos y culturales 44 mercados 162 escuelas 22 centros de salud 216 calles y redes de agua potable y se han reconstruido 6 mil 721 edificios públicos y mil 953 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017 antes de que termine vamos a concluir con este plan de rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos tanto cívicos como religiosos desde que llegamos al gobierno ya estoy terminando desde que llegamos al gobierno se han otorgado créditos de Foviste e Infonavit en beneficio de 2 millones de trabajadores y el programa de ampliación reconstrucción y construcción de vivienda ha llegado a 317 mil familias pobres se han declarado 3 áreas naturales para la protección de 127 mil 409 hectáreas de flora y fauna así como 139 mil 749 hectáreas destinadas a ese mismo propósito con la anuencia de ejidos y comunidades continuamos con la construcción del parque ecológico del lago de Texcoco y también con la construcción y les va a gustar mucho cuando esté terminado el parque del jaguar en Tulum así como con la ampliación y mejoramiento del bosque de Chapultepec desde los pinos hasta la ermita ubicada en el antiguo pueblo de Santa Fe fundado por Tatabasco todos los apoyos se entregan de manera directa ya lo expresé a los beneficiarios y se ha evitado la corrupción o la práctica de los llamados moches manejados por una deshonesta red de intermediarios que fingían ser organizaciones sociales independientes supuestamente no gubernamentales o de la autoproclamada sociedad civil hemos terminado mil setecientas setenta y nueve sucursales del banco de bienestar y están operando setecientas ochenta y siete a mediados del año próximo se tendrán funcionando dos mil setecientas cuarenta y cuatro sucursales del banco del bienestar será el banco más grande del país por el cual se dispersarán hasta las zonas más apartadas seiscientos mil millones de pesos destinados a veinticinco millones de beneficiarios estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y que la clave está en la atención a los jóvenes a la población más vulnerable y a los marginados con esa estrategia básica estamos reduciendo la violencia ello se complementa con el trabajo en equipo en el gabinete de seguridad la perseverancia el profesionalismo el no permitir la corrupción y la impunidad todo lo cual nos está dando buenos resultados desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy los delitos del Fuego Federal han bajado en veintisiete punto tres por ciento de igual forma en coordinación con los gobiernos estatales y municipales se ha logrado disminuir el robo de vehículos en cuarenta punto uno por ciento los homicidios en diez por ciento y el secuestro en sesenta y ocho por ciento todos los días algo que nunca se llevaba a la práctica todos los días de lunes a viernes a las seis de la mañana llevamos a cabo una reunión del gabinete de seguridad en la cual recibimos el reporte de lo sucedido en el país y tomamos decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes de la república y esto mismo y es importante reconocerlo lo hacen las gobernadoras y los gobernadores en los estados la seguridad la tranquilidad la paz no se puede delegar no se le puede dejar como responsabilidad a cualquier funcionario se tiene uno que apersonar el que gobierna tiene que dedicarse de manera cotidiana a enfrentar este flagelo de la violencia que preocupa y afecta mucho a la gente también hemos aplicado una buena estrategia en materia de protección civil para auxiliar a la población en casos de inundaciones incendios temblores y otros desastres en ello han sido de gran ayuda los planes DN3 de la Secretaría de la Defensa y el plan de la Secretaría de Marina son los primeros en llegar marinos y soldados se creó la Guardia Nacional para lo cual se han construido 247 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno y se han reclutado y formado profesionalmente a 123 mil elementos en 19 entidades federales de la República ya hay más personal de la Guardia Nacional que policías estatales se aprobó hace unos días también mi agradecimiento a los legisladores en el Congreso y en la mayoría no en todas de las legislaturas estatales una iniciativa de reforma constitucional integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa se trata de que la Guardia Nacional se consolide mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal que quede claro que nadie se confunda o se haga el que no sabe en nuestro gobierno no hay funcionarios lo tengo que decir aunque no es mi gusto lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas muy falsarios la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía pero es importante muy importante que se sepa en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna no se permite la violación de derechos humanos la autoridad no es cómplice encubridora y ejecutora de torturas y masacres no se admiten relaciones de complicidad con nadie no es mentiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla persiguiendo a otra banda no aquí no hay acuerdos de ese tipo ni se venden plazas ni se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada el que comete un delito tiene que ser castigado la ley se aplica por parejo no es la ley del embudo del porfiriato que quede claro una prueba de ello es el avance en la investigación y el castigo a los involucrados y cómplices en la desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa hicimos el compromiso de esclarecer estos hechos y vamos a cumplir ya estamos avanzando los programas para el bienestar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas desde el exterior por nuestros queridos paisanos a sus familiares un aplauso a los migrantes a nuestros paisanos casi 40 mil perdón 40 millones de mexicanos viven trabajan honradamente en Estados Unidos 40 millones nada más para que tengamos una idea porque a veces como que no le dan la importancia y no respetan a los mexicanos en Estados Unidos nada más para que tengamos una idea en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos ya sea los que nacieron aquí se fueron allá o los hijos de mexicanos 40 millones la segunda comunidad hispana importante es Puerto Rico 5 millones nuestros hermanos puertorriqueños de 40 a 5 y nuestros hermanos cubanos 4 millones entonces no pedimos un trato especial para los mexicanos allá solo que los respeten no nos vamos a pelear con ningún gobierno no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos que quede claro ni con diputados senadores solamente que echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente nada de que yo quiero el voto en Texas quiero el voto en California pero hablo mal de los mexicanos les vamos a decir lo que contestaron los de champotón a los invasores toma tu champotón y se va a recordar que el que no quiere a su patria como lo dice la canción de Rubén Blades no quiere a su madre 60 60 mil millones de dólares estimamos que van a enviar nuestros paisanos este año a sus familiares es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país otro aplauso con ese apoyo que llega abajo a 10 millones de familias de los pueblos de México y con los programas del bienestar cuando menos hasta en los momentos más difíciles de la pandemia hemos garantizado que a la gente no le falte lo básico no ha habido hambre y por eso se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza México México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios fue un logro firmar con el expresidente Trump y con el primer ministro Trudeau el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno se han alcanzado niveles históricos en los primeros nueve meses de este año la inversión foránea fue de 32 mil 147 millones de dólares creció en 29 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo es evidente que con el gobierno de Estados Unidos estamos trabajando juntos respetando nuestras soberanías y manteniendo una política al mismo tiempo de cooperación y buena vecindad reconozco como estadista al presidente Biden con los pueblos y países de nuestra América la relación es de hermandad más ahora cuando están en funciones o han triunfado legal y legítimamente gobernantes afines a nuestras convicciones de igualdad justicia y soberanía un saludo desde el Zócalo a Lula de Silva somos respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo aplicamos nuestra política exterior de no intervención autodeterminación cooperación para el desarrollo solución pacífica de las controversias y nos conducimos con el ideal de la fraternidad universal hemos protegido el medio ambiente además de aplicar el programa como ya lo dije de reforestación más importante del mundo estamos cuidando el agua no hemos concedido ninguna concesión no se ha otorgado ninguna concesión para la extracción minera no se ha autorizado la explotación de energéticos mediante el fracking ni se ha permitido la introducción de maíz transgénico cumplimos con el compromiso de reformar la constitución y se aplicó por primera vez el principio democrático de revocación del mandato se eliminó el fuero del presidente que ahora puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano en 2021 recordamos los 500 años de la batalla por Tenochitlán y los 200 años de nuestra independencia con actos históricos y culturales para no olvidar nuestro pasado de pueblo originario invadido y colonizado y nuestro presente de nación libre y soberana la memoria histórica es parte de nuestro quehacer político en 2019 lo dedicamos a Emiliano Zapata el 2020 a Leona Vicario el 2021 a Quetzalcóat o Cuculcán Nahuatomaya este año a Ricardo Flores Magón y el 2023 se recordará a Francisco Villa agradezco a Beatriz mi compañera esposa por ayudarnos a promover la lectura y otras tareas educativas artísticas y culturales y así como les dije de que somos maderistas y que no hay reelección Beatriz ni siquiera aceptó con todo respeto lo digo ser primera dama de modo que ella no va a participar en ningún proceso electoral ofrezco disculpas por decirlo pero este es un asunto de interés público y debe de quedar muy claro por encima de los intereses personales por legítimos que sean está el interés general el interés del pueblo el interés de nuestra transformación hemos impreso solo en el Fondo de Cultura Económica 2 millones 46 mil 968 libros de memorables títulos y grandes autores que se han entregado de manera gratuita o se venden a precios módicos no hemos dejado de apoyar el deporte tanto en su vertiente para prevenir enfermedades y mantener buena salud y bienestar como en su práctica profesional año con año y aquí estoy viendo una persona bremer un empresario que ayuda al deporte te paras año con año hemos entregado becas a competidores mexicanos de alto rendimiento que participan en competencias internacionales y lo seguiremos haciendo en cuatro años he visitado todas las regiones y todos los estados de la república nunca en la historia de México se había llevado a cabo un diálogo cotidiano y circular con comunicadores y con el pueblo como sucede en las conferencias matutinas llamadas mañaneras ya termino se liberó al CONACYT al CONACYT que estaba al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras era indignante que el dinero del pueblo se destinara básicamente a pagar investigaciones en beneficio de empresas extranjeras ahora el CONACYT orienta sus recursos a otorgar becas y a investigar lo que el país necesita en materia de salud y de bienestar en suma en México ya no domina la oligarquía sino que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie se acabaron los privilegios fiscales no hay lujos en el gobierno federal y los servidores públicos y aprovecho para agradecerles muchos a nuestros colaboradores a todo este equipo que me ayuda porque ya saben que la política no es asunto de los políticos o no es asunto solo de los políticos es asunto de todos y las transformaciones se hacen con el pueblo y también con un buen equipo de trabajo no es asunto de un solo hombre no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia responsabilidad y honradez percibiendo ingresos que les permiten vivir en la justa medianía como lo recomendaba el presidente Juárez México está recuperando su prestigio en el mundo el gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos el aumento al salario el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza se elevó a rango constitucional la pensión para los adultos mayores el apoyo universal a personas con discapacidad y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios sino derecho del pueblo estamos y me siento muy orgulloso y así debemos de sentirnos todos y creo que esto se está internalizando cada vez más estamos ganando la batalla contra el racismo el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones hemos reducido la incidencia delictiva las manifestaciones de protestas son pocas no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir México hoy es santuario de las libertades por ejemplo aquí en la ciudad de México hace unos días sin ningún obstáculo hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo nunca más deseamos aplicar el artículo 33 de la constitución y no queremos a nadie llamarle extranjero pernicioso este es un país de libertades y tenemos vocación de justicia y vocación democrática el gobierno no participa en fraudes electorales la fiscalía general de la república y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia existen libertad existe libertad religiosa al mismo tiempo existe estado laico se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo amigas y amigos la política es entre otras cosas pensamiento y acción y aun cuando lo fundamental son los hechos no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano porque si tenemos que buscar un distintivo humanismo mexicano no sólo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio de que nada humano nos es ajeno sino porque nutriéndose de ideas universales lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política ahora bien cuáles son los principios políticos económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la cuarta transformación trataré de explicarlo de manera breve en lo político no aceptamos el derrotismo estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria Miguel Hidalgo y Costilla el pueblo que quiere ser libre lo será de igual manera en el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco y Madero que en el plan de San Luis llamó al pueblo de México el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista porque según sus convicciones y lo cito textualmente México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material pero esa paz no descansa en el derecho sino en la fuerza y esa prosperidad sólo beneficia a una minoría no al pueblo ni a la nación de este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico sino que es indispensable la justicia en la nueva política económica moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo es decir la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza el fin último de un estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores por otra parte más allá del simple crecimiento económico es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados la estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar atender y escuchar a todas y a todos pero otorgando preferencia a los pobres y humillados siempre dijimos ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000 que por el bien de todos primero los pobres esta frase debiera ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder cuyo ejercicio como lo he dicho muchas veces solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás pero atender a los más pobres es también por si fuese poco ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor más justa igualitaria y fraterna ¿quién defiende realmente a un gobierno democrático? el pueblo básicamente el pueblo ¿saben? Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que a mí me gusta mucho y la repetí la repetí la sigo repitiendo decía solo el pueblo puede salvar al pueblo y otro oaxaqueño el presidente más grande que ha tenido México el mejor presidente en toda la historia Benito Juárez un indígena zapoteco decía con el pueblo todo sin el pueblo nada por eso ¿quién respalda la cuarta transformación? el pueblo por eso nunca jamás vamos a traicionar al pueblo y algo básico y esencial y esto para los jóvenes sobre todo algo básico y esencial nada se logra sin amor al pueblo quizá en otros tiempos se podía fingir simular ir en campaña a pedir votos abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo a lo mejor en otros tiempos ahora ya no el consejo a los jóvenes es si quieren dedicarse al noble oficio de la política no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo querer al pueblo profundo amor al pueblo nada se logra sin amor al pueblo el presidente Lázaro Cárdenas decía fíjense esto en 1937 estaba de presidente de la república no de candidato o después de que fue presidente decía que le mortificaba conocer ser el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre entonces pienso más expresada en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo pues bien sin ese sincero sentimiento nada bueno se puede hacer en la vida y menos en la política que contrario a lo que se suele pensar es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual que se escuche bien y que se escuche lejos la auténtica política es profundamente humana en su fundamento en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres amigas amigos entrañables sigamos haciendo historia continuemos impulsando el cambio de mentalidad la revolución de las conciencias hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano que viva México viva México viva México viva